Bueno Diego Sampini, un segundo puesto muy trabajado, largando desde el quinto lugar, remontando y cerca presionando a Vivian también. Sí, bueno, contento, feliz por el resultado final, pero bueno, mucho más feliz porque Leo y todo su equipo confió en mí para esta carrera tan importante, definiendo un campeonato. Así que contento de poder haber hecho mi trabajo relativamente bien, poder llegar con el auto entero que era lo principal y bueno, con un podio, así que muy feliz por todo lo hecho. Un ritmo que fue de menor a mayor durante la competencia. Sí, sí, porque como te digo, justamente el objetivo principal no era avanzar o perder posiciones, sino llegar con el auto entero, así que me tomé mis recaudos, fui agarrando confianza con la pista y con el auto y nos permitió un gran auto poder avanzar. Así que contento porque dejamos un buen auto a Leo, sano principalmente y bueno, él lo puede manejar mejor que yo, así que ahora seguramente va a hacer una gran carrera. Felicidades por el podio Diego y bueno, ahora a disfrutar lo que queda del fin de semana. Bueno, muchas gracias.